En las diversas intersecciones semafóricas de Valledupar se encuentran medidores ambulantes y estacionarios ofreciendo todo tipo de productos. A ellos generalmente los acompañan los artistas callejeros, esos que a pesar del calcinante sol y a cualquier hora del día sorprenden con sus trucos. No es más que la cultura del rebusque, la que obliga a las personas a utilizar su ingenio para ganarse la vida, recogiendo monedas de quienes los apoyan en su labor. Julián García es uno de ellos. Hace ocho años se gana la vida en las calles de Valledupar. Él aprovecha 30 segundos para entretener a su público, que termina siendo los que detienen sus vehículos o motocicletas en el semáforo ubicado en la calle 30 con avenida Salguero. La gente, a unos les da alegría, a otros dicen que yo conozco el truco, pero de igual forma uno de ustedes es incentivar a la gente, alegrarlos un segundito del estrés que se maneja en las calles. Seguramente usted lo habrá visto. Tal vez lo entretuvo el truco o lo descifró inmediatamente. Lo que no se puede negar es que a más de uno le arranca una sonrisa en medio de su ajetreado día.